Oye, a cantar un corrido de un caso que sucedió Un día, dos de febrero, Elías Pérez murió Adentro de una cantina, Gaudencio Panchi lo mató Este caso sucedió en Rancho Alegre Guerrero Se celebraba la feria del día, dos de febrero Elías andaba paseando, andaba con sus compañeros Ahí los que estaban presentes, vieron como comenzó Elías entró a la cantina y Gaudencio regañó Tratándolo de cobarde y por eso lo mató Elías era muy peligroso que con otro se mataba Ahí mató a José Marcial, pero no le debía nada Pues dicen que lo mataron por una vaca robada Elías era muy peligroso en el estado de guerrero Hacía sonar su pistola, nomás por darle gusto al dedo Por eso fue que lo mataron, porque era un buen pistolero Ya me voy a despedir, pero no le digo adiós Un día, dos de febrero, Elías Pérez murió Adentro de una cantina, Gaudencio Panchi lo mató Elías Pérez murió